Y nada, pues yo vine el martes aquí a la reunión y yo seguía con mi run run y porque es verdad. Y entonces yo me acuerdo que yo dije, bueno, voy a intentarlo. Y hablé con la pastora y le dije, ay, fíjate, tengo una semana, todas las excusas, fíjate, tantas cosas. Y es que no tengo nada. Y ella me dice, bienvenida, bienvenida al club, ¿no? Porque, bueno, yo te podía contar y empiezas ya a decirme. Y yo me quedo y digo, salgo por ahí y digo, no entiendo, señores, me está retando. La pastora me está retando porque tú quieres que yo avance, porque tú quieres que ese miedo que tengo, que no me paralice, ¿no? Y yo con eso me marché y le dije, señor, gracias, llegué a casa y se lo dije a los chicos. Y le dije, fíjate lo que me acaba de pasar. Y, bueno, con esas cenamos y yo tenía que madrugar y con esas me fui a la cama y yo estaba, señor, ¿qué quieres que yo comparta, señor, no? Y entonces había algo que yo he estado viviendo estos últimos meses. Pero yo de eso que dice, señor, ¿quieres que, no sé si quieres que comparta esto? Pero, bueno, tú me darás. Yo ahora ya estoy muy cansada, voy a dormir, que mañana tengo mucho trabajo y madrugo. Y me fui tranquila pensando que Dios me iba a ayudar, ¿no? Y tenemos un Dios que es sobrenatural. Amén. Y entonces cuando Dios decimos, Dios es sobrenatural. Edward, ocurren cosas sobrenaturales. Ocurren cosas sobrenaturales. ¿Sabes qué me pasó esa noche, Edward? A él le encanta cuando estamos en la iglesia y yo cuento anécdotas de las cosas que me pasan. Pues, Edward, ¿sabes qué me pasó? Que yo me quedé dormida. Y a eso de las dos de la mañana me despierta el señor y lo único que me hace es poner un título. Y ya está. Y me volví a dormir. Y cuando me levanté a las seis de la mañana, tenía un agua y yo dije, señor, ahora ya sé. Que es eso lo que quieres que comparta y tú ahora me vas a ayudar a prepararlo, ¿no? Y aquí estamos. Aquí estoy con la palabra que el señor ha puesto en mi corazón. Y que además, él no sabía de lo que le voy a hablar, pero cuando tú has leído el salmo, él dice, busca. Y yo dije, señor, gracias. Ella tampoco. Y ahí está el señor diciéndome, no te asustes la palabra que yo he puesto, pues porque el señor también ha puesto parte de lo que tú has hablado, ¿no? Y Dios ha puesto creados para tener comunión con él. Esto es lo que Dios hoy quería que yo compartiera, ¿no? Y ahora vamos a leer en Romanos 12, 2. Y cuando lo tengáis, pues me decís, ¿vale? Amén. 12, 2, ¿no? Amén. Así que, hermanos, os ruego por la… perdón, 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 estaba leyendo el libro. 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, pues ahora podéis tomar asiento, podéis educaros. Y ahora con la ayuda del señor voy a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿no? Dios tiene previsto un plan para nosotros. Eso ya muchos de aquí lo sabemos, ¿verdad? Y ahora acabamos de leer que su voluntad hacia nosotros, ¿cuál es? Es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Y de eso ahora no voy a hablar. Pero antes de saber que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, antes nos dice que debemos renovar completamente nuestra mente, antes de que podamos experimentar lo bueno que Dios ha planeado y lo bueno que Dios ha planeado para ti y para mí, ¿no? Y es por eso que nosotros necesitamos renovar nuestra mente y adquirir nuevas actitudes. Mediante, ¿de qué manera? Lo ha dicho Yilka, mediante la palabra de Dios. La palabra de Dios es la herramienta más segura y mejor para cambiar actitudes y para cambiar la mente, ¿no? Su palabra es verdad, todos lo sabemos, ¿no? Y la palabra de Dios, ¿sabéis también qué es lo que expone? Expone las mentiras que Satanás muchas veces nosotros hemos creído y muchas veces nos ha engañado, ¿no? Y ahora vamos a buscar, si queréis, en Génesis, vamos a ir a Génesis, porque Adán y Eva, ellos creyeron la mentira de Satanás, ellos creyeron la mentira de que fuera de la provisión había algo que podía satisfacerlos. Eso creyeron ellos y lo vamos a ver aquí en el 3, qué fue lo que pasó, ¿no? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ya tenía duda, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, después de leer aquí la palabra de Génesis, ¿te has puesto a pensar que nosotros cometemos el mismo error hasta que aprendemos que nada puede satisfacernos, nada más profundamente puede llenar todo nuestro ser que la presencia de Dios? Amén. Solo su presencia es la que nos llena, solo. Entonces, muchas veces nosotros a veces pensamos que nuestro esposo, que nuestra mujer, que nuestros hijos, que nuestros amigos, que los queremos mucho, que nuestros compañeros de trabajo, que los apreciamos, que nos ayudan. A veces pensamos que eso es lo que nos hace felices, ¿no? Y dependemos de eso para ser felices. Pero eso no debería de ser, porque eso es una bendición que Dios permite, que tengamos amigos, que tengamos familia, que tengamos compañeros. Es una bendición. A veces puede que tengamos situaciones que nos sintamos defraudados, pero por lo general todo eso es una bendición y nos da felicidad. Pero Dios quiere que tú no dependas de nada de lo que acabo de citar, sino que Él es el que nos da, en su presencia es lo que nos llena. ¿Y por qué? Pues porque Dios nos creó, ¿para qué? Para tener esa reunión íntima con Él. Amén. Nada más. Hay algo aquí en cada uno de nosotros, desde los niños, cuando son pequeños, Daniela, Daniela también lo tiene, porque Dios, ella ha sido creada como todos nosotros, ha sido creada a la imagen y a la semejanza de Dios. Y hay una parte, hay aquí en cada uno de nosotros, que solo, solo puede llenarlo, ¿quién? Y desde niños, los niños también necesitan tener la presencia de Dios, necesitan buscar la presencia de Dios. Yo me emociono mucho cuando veo vídeos, cuando veo los niños que están así alabando al Señor, están llorando. Yo eso lo he visto, lo he vivido, yo he ministrado a niños en campamentos, que la presencia del Señor bajaba, venía y lloraban porque sentían su presencia. Niños liberados, niños que yo no conocía su vida. Y yo me acuerdo una niña que el Señor me ponía, ora por ella, y yo la tenía a mi lado, y era pequeñita, tenía seis, siete años, dos meses hacía que yo la había visto, la había conocido. Pero no sabía yo nada de ella. Y el Señor oró para que ella no tuviera, no tuviera, cuando tú echas de menos, no es nostalgia, sino, yo no había idea de dar la palabra, pero cuando tú echas de menos a alguien, y el Señor oró para que el Señor la liberara de ese espíritu que la estaba poniendo tanta tristeza. ¿Por qué? Yo no sabía. Pero su mamá vino aquí a España, ella era de Ecuador, y vino a España, y su abuela, desde casi una bebé, la crió, y para ella su mamá era su abuela. Y ella estaba aquí con su mamá, pero ella no quería estar aquí, ella quería, echaba de menos a su abuela. Y el Señor, el Espíritu Santo, esa noche la liberó, el Espíritu Santo le quitó todo ese dolor que ella tenía, esa angustia. ¿Y por qué yo pude ministrarla? Porque mi padre, cuando murió, a mí me costó mucho aceptar que papá muriese, y yo no lo entendía, yo le decía al Señor, ¿pero por qué? Mi padre era muy joven y yo añoraba, y yo le añoraba mucho a mi padre, y hasta que un día el Señor también, en una reunión de oración, por eso es bueno que vengamos a las reuniones de oración, ese espíritu de añoranza, Dios me liberó, me lo quitó, y ya nunca más. Me acuerdo que yo todas las noches era tal, yo le echaba de menos, y ya desde ese día, no. Y entonces yo pude ministrarle a esa niña, porque a mí alguien me había ministrado, y el Señor me había liberado. Ese es el Dios sobre la tuidad que nosotros creemos. Y cuando esa niña fue a su casa, pues cuando los padres vienen y recogen a los niños, y qué tal, y cómo se ha portado, y tal. Y entonces, yo pensé que yo solamente me había dado cuenta, porque los ojos, cuando nosotros miramos a la gente, podemos sentir, si hay tristeza, si hay alegría, podemos sentir la verdad. Y yo dije, esta niña no está igual, Dios la ha hecho libre. Y me dijo su madre, nada más bajar del coche, he visto que Dios ha contestado mi oración, porque yo decía, tócala, Señor, tócala, tócala, tócala. Y sus ojos ya le decían a su madre, que Dios ya había hecho lo que ella tanto le contaba. Entonces yo le dije lo que había pasado aquella noche, la noche que nosotros en los campamentos siempre hay una noche de la salvación, otra del Espíritu Santo, y esa fue la noche del Espíritu Santo, como Dios hizo. Y bueno, de verdad, no pensaba contar esto, no sé por qué lo he dicho, pero Dios sabe, porque los niños, de verdad, olé que estáis aquí, y aprovechar este tiempo, y de verdad, poner todas las ganas, porque hay una, hay, ahí fuera, hay muchos que os necesitan, ahí fuera hay muchos niños que no saben que Dios es bueno, que Dios existe, porque hay un montón de profesores que dicen todo lo contrario, y a ti te has cogido, a nosotros Dios nos ha cogido para nuestra generación, pero a ti prepárate, porque tú eres el que vas a ministrar, ¿eh? Edward, Audrey, Daniela, prepararos, ¿vale? Y ahora sigo. A veces, hoy día pensamos que, bueno, eso pasó con Eva, pasó con Adán, pero a veces no nos damos cuenta, que así como Eva susurró, la serpiente susurró al oído de Eva, así también, Satanás sigue susurrándonos a nosotros, ¿no? Y él muchas veces nos dice, esto te va a hacer feliz, esto mal tú necesitas, y a veces creemos porque decimos, va, son cosas buenas, son cosas nobles, no piensas que sea eso malo, no piensas que te va a apartar de los caminos de Dios, y a mí eso es lo que me ha estado sucediendo estos meses, ¿no? Y son deseos, pues, que no parecen malos, pero ¿qué ocurre? Que cuando a veces nosotros ponemos esos deseos, le pedimos al Señor y no se cumple, porque pensamos, el Señor tiene que contestar, a veces, ¿qué es lo que nos sentimos? Sentimos frustración, nos sentimos desilusionados, ¿no? Y como el ser humano es muy experto siempre, a mí siempre me dicen, claro, mamá, tú la culpa no la tienes, ¿verdad? Yo no tengo la culpa. Entonces, como somos muy dados a echar la culpa siempre, pues, así. Lo que sí, ¿sabes por qué somos muy dados? Porque nos cuesta mucho a confiar en el Señor. Nos cuesta mucho a confiar en Él. Y hay un salmo, que lo cantamos muchas veces, y lo leemos, es un salmo que escribió el rey David. A mí, el rey David, fíjate, el rey David, cuando decimos, el rey David, alabó al Señor y se quedó desnudo y se sentó, y no le importaba nada en su presencia, en la presencia de Dios, y claro, decimos, es el rey David, pero el rey tenía un protocolo. Todos sabemos que el rey no nació en el palacio, que fue luego, porque Dios lo puso ahí, ¿no? Era su propósito. Pero quien sí que había nacido en el palacio fue su mujer, Micael. Creo que se llama Micael, no estoy muy segura. Pero Micael sí había nacido en el palacio. Y cuando tú naces en un palacio, hay un protocolo, y tú lo conoces. Entonces, cuando Micael ve que su esposo, el rey, está desnudo delante de la presencia, se pone a danzar, y ella no entendía, y ella se enfadó, y bueno, pues le dejó, porque le decía, yo no, no, no puedo. Pues David no le importó, no le importaba nada. Él sentía que quería estar ahí, en ese momento, con la presencia de Dios, porque él, cuando era pequeñito, él mataba, él mataba leones, cuando venían, y cuidaba a las ovejitas. Pero, ¿sabéis también lo que hacía? Vosotros tocáis instrumentos, ¿a que sí? Bueno, pues él tocaba los instrumentos. Sus oyentes, ¿sabéis cuáles eran? Las estrellas en el cielo a la noche, y las ovejitas. Ese era su público. Pero él sabía, que en esos instrumentos que él tocaba, él alababa a Dios, y Dios lo veía. Y un día le dijo, vas a ser el gran adorador, y aquí estamos, cantando muchas veces, ¿no? Sus, 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 eh, sus salmos, y leyéndolo, ¿no? Y ¿quién lo conoce? El salmo 42, donde dice, como el ciervo, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y este, realmente, este es el deseo de Dios, que tengamos nosotros esa sed, ese deseo de estar con él, ¿no? Eso es lo que él desea, que más y más le busquemos. Y hasta que nuestro deseo de buscar más de Dios tome el primer lugar en nuestra vida, ¿sabéis una cosa? El diablo va a tener una ventaja. Lo voy a volver a repetir, porque esto yo lo he aprendido hace muy poquito. El deseo de Dios es que busquemos más de él, y que hasta, y hasta que nuestro deseo de buscar más de Dios tome el primer lugar en nuestra vida, el diablo tendrá una ventaja. Pero, el evangelio son buenas noticias. Y aquí, hoy, Dios quiere traer una buena noticia. ¿Y sabéis cuál es? Que una vez que tú te has dado cuenta que esto es así, entonces, cuando tú te das cuenta de esta verdad, el diablo va a perder su ventaja en tu vida. Y estaremos, ¿sabéis en qué? en posición de comenzar a hacer cambios radicales aquí en nuestra mente y en nuestra búsqueda de Dios y de la relación con Dios. A veces, no sé a vosotros, pero a mí me pasa muchas veces, a veces pensamos que tenemos a Dios como está ahí, sabemos que las 24 horas está ahí disponible. Y como está disponible, nosotros esas cosas que yo las he puesto así, subrayada, esas cosas que decimos, es importante. Todo es importante. El Señor está ahí. El Señor sabe. Todo es importante. Y vamos haciendo, y vamos haciendo. Y nos vamos cargando, y vamos haciendo. Y a mí me estaba pasando últimamente que tenía muchas, muchas cosas, pero lo más importante que era buscar al Señor no tenía tiempo, entre comillas. Y aunque me había levantado un poquito antes, todas las mañanas seguía igual. Y a mí eso me estaba produciendo una frustración mentalmente que me sentía frustrada, me sentía espiritualmente que ya no es que no avanzaba, es que el diablo estaba tomando esa delantera. Y cuando yo entendí esto, yo dije, ahora, ahora yo voy a hacer otra cosa y voy a buscar al Señor con todo mi corazón, como lo hacía en otros tiempos. ¿Por qué? Porque no hay nada más maravilloso que sentir la presencia de Dios. A veces estamos cansados, pero cuando tú vas a la cama y antes de irte a la cama te arrodillas y dices, Señor, estoy... gracias por este día. Y casi no te salen más palabras. Y de repente, porque Dios es un Dios de repente, de repente estás. Tú dices, estás aquí, Espíritu Santo, tú estás aquí. Y ya no tienes que decirle nada más, no tienes que orar, porque sientes que la presencia de Dios está. Y yo solo echaba de menos. Y por eso comencé a hacer cambios, cambié de actitud. Y no nos damos cuenta que la calidad de nuestra vida es afectada por el tiempo que pasamos con Dios. Así que esto debería ser lo primero en nuestra agenda. Sabemos todos, ahora todos vivimos en el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Es un tiempo nuevo. Antes, el pueblo de Israel tenía que ir a sentir la presencia de Dios al tabernáculo. ¿Y ahora nosotros tenemos que venir aquí a la iglesia para sentir la presencia de Dios? No. Gracias a Dios no. ¿Por qué? Porque Cristo, a veces decimos, Cristo murió, murió por mis pecados, Cristo me hizo salva, Cristo me libró de temores, Cristo me sanó. Hay muchos, muchos, muchos testimonios que cada uno podemos dar diferente, pero a veces no nos damos cuenta que Jesús ¿dónde estaba? Estaba con el Padre, estaba con el Espíritu Santo, los tres estaban en el cielo y cuando estaba en el cielo ¿qué estaba? Disfrutando, disfrutando, estaba con el Padre, estaba allí y sin embargo Jesús dijo yo lo dejo y yo bajo abajo porque el hombre, la mujer, porque los niños necesitan ser salvos, necesitan que un día estén contigo en la eternidad, Padre. y a veces no somos conscientes de lo que a Cristo le costó porque eso no sería fácil, no sería fácil. A veces vivimos demasiado despreocupados, ¿no? Y cuando pensamos en ese nuevo pacto, ¿qué fue lo que hizo? Jesús, Él murió, pero Él resucitó. A mí siempre me gusta decir que esto sí, murió, pero sabía que tenía un propósito que necesitaba morir para luego resucitar y a mí me encanta cuando Juan dice y otros discípulos dicen pero tranquilos no os dejaré huérfanos porque queda con vosotros el Espíritu Santo. Cristo está con el Padre intercediendo de día y de noche por ti y por mí pero quien está aquí con nosotros aquí en nuestro interior ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El que nos enseña, el que nos guía, el que nos capacita, el que hoy aquí está hablando. Ese es el Espíritu Santo. Bendito sea Dios que vivimos en el nuevo pacto, en el nuevo tiempo y no tenemos que ir al tabernáculo porque el tabernáculo está en nuestro corazón porque el tabernáculo si tú estás en casa cocinando el Espíritu Santo baja y te llena. Yo me acuerdo mis hijos eran pequeños y yo me acuerdo que cuando iba a las reuniones de mujeres y te contaban historias y decías hola, hola y testimonios y tú dices Señor, yo también quiero vivir eso. Yo quiero vivir el Espíritu Santo. Yo quiero que fluya también en mi vida, en mi casa. Y un día yo estaba planchando y yo sentía que Dios me decía yo quiero que le digas esto a tu hijo y yo pensé voy a terminar de planchar y de repente me acordé y dije no, no, porque me acordaba de los testimonios que habían contado y yo decía yo le decía Señor, yo quiero vivir eso y el Señor ahora me está dando a mí la oportunidad de ministrar a mi hijo y yo le voy a decir que sigo planchando y yo cogí, dejé mi plancha, me fui a la habitación y yo lo que sentí después fue Señor, una presencia de Dios. ¿Por qué? Porque había obedecido y eso es, el tabernáculo no está afuera, no está, está aquí, está cuando tú vienes aquí está, pero aquí fijaros, está en la calle, está en el colegio, está donde vamos, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, por eso necesitamos leer la palabra, porque si leemos la palabra, la palabra es la verdad, eso es lo que nos hace libres, libres para poder hablar a los demás, libres para poder decirles Cristo vive, Cristo es el mismo ayer, hoy por los siglos y hemos sido creados para disfrutar de una relación viva y vital con Dios y yo siempre digo que yo he estado muchos años en la iglesia evangélica, pero muchos años desgraciadamente no he vivido esa relación viva, yo misma me engañaba, yo venía aquí, leía y ya el lunes ya, cuando estaba aquí en la iglesia todo era un bueno, sí Señor, que me vas a ayudar, yo voy a hacer, yo voy a buscarte, pero llegaba el lunes y pum 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 y la misma dinámica y hace muchos años y Dios no quiere que vivas eso, Dios quiere que tengas una vida plena, que tengas una vida con Él, que sea vital, que sea viva, entonces, hay algo sobrenatural, hay algo maravilloso, ¿cuándo? cuando leemos la Biblia, ¿por qué? porque la Biblia no es cualquier libro, la Biblia es un libro muy especial, es un libro que sus palabras son vivas, tienen poder, tienen poder en tu vida y en la que tú vayas a hablar, porque son palabras de verdad, palabras vivas, ¿no? Si os acordáis, ¿qué fue lo que pasó cuando Dios habló, vio a Dios cara a cara, ¿qué pasó? ¿qué dice la Biblia? Que su cara ¿cómo estaba? Resplandeciente, no me extraña, la cara de Moisés estaba resplandeciente, ¿por qué? Porque era la presencia que estaba en ese momento viviendo, ¿no? Y eso fue lo que, esa gloria manifestada de Dios hizo que su cara resplandeciera, ¿no? Y aquí en filipenses, en filipenses fijaros lo que pone, filipenses 2, filipenses 2, todos sabemos, creo que lo ha dicho creo que ha sido Alejandro el que ha dicho que los tiempos se van a poner difíciles, que es verdad, que estamos viviendo tiempos complicados, es verdad, porque eso todo es verdad, y eso está escrito y es verdad. Y en medio de todo este tiempo ¿sabéis lo que tú y yo necesitamos? Porque la gente necesita, ¿sabéis qué es? resplandecer. Así como el rostro resplandecer. El rostro de Moisés resplandeció cuando estuvo en la presencia de Dios. Nosotros necesitamos meternos en esa presencia de Dios para que nuestro rostro resplandezca, ¿no? En Filipenses 2, mirad lo que dice, del 12 al 15 voy a leer. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, aquí está hablando Pablo a los filipenses, sino mucho más ahora, en mi ausencia, les dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Yo muchas veces oro y digo, Señor, tú vas a poner el querer y el hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque lo ha hecho él conmigo y yo sé que lo va a hacer con mis hijos. Son oraciones, yo a veces le digo, Dios me dice, además que yo no sé cómo orar, lee la Biblia, la Biblia te va a enseñar a orar, porque cuando tú lees dices esto y oras, oras por una persona que en ese momento Dios pone, ¿eh? Entonces, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Si piensas que ahora es una generación maligna y perversa, Pablo les decía allí lo mismo, nada ha cambiado, cada uno vivimos en nuestra, donde Dios ha permitido que estemos, en nuestra generación, pero en esa generación, Pablo les decía, resplandecer en medio y hoy a ti y a mí Dios nos invita y nos dice resplandecer en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo. ¿Y qué dice a continuación? Asidos de la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? La Biblia. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Así pueden decir también nuestros pastores que están aquí constantemente ayudándonos, motivándonos y diciendo, Mar, no pasa nada, Dios te lo va a dar. Que ellos también puedan ver que todo el esfuerzo, todo lo que, las oraciones, que todos sabemos que tanto Ricardo como Lucid oran por tus hijos, por mis hijos, por nosotros, pues también así Pablo haría con ellos y aquí Pablo les dice para que en el día de Cristo, porque hay un día que todos vamos a estar con Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos vosotros. Aquí está diciendo Pablo, me gozo y regocijo en todos vosotros y tú puedes pensar, ¿dónde estaría Pablo? Estaba gozándose y regocijándose y estaba en la cárcel y tú piensas, ¿cómo en la cárcel una persona puede pensar y decir esto? ¿Por qué? Porque aún en la cárcel él estaría lleno de la presencia de Dios y como he dicho al principio, Dios nos ha creado de tal manera que aquí hay un algo en cada uno de nosotros que solo, solo lo llena en su presencia y aunque lo queramos ocupar con hijos con un montón de cosas y así mismo que dice gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bueno, para poder resplandecer necesitamos hacer cambios en nuestra búsqueda de relación y comunión con Dios. Leamos la Biblia como nos ha dicho aquí Pablo y así hay otra cosa que Jesús hacía cuando tú lees los evangelios ¿qué hacía Jesús? Porque no nació un día ni otro se apartaba para orar sí, sí América siempre leemos y Jesús se apartaba hacía grandes milagros pero él se apartaba él sabía cuál era mi misión cuál era el propósito de Dios para él y él se apartaba y si él el mismísimo hijo de Dios se apartaba porque necesitaba esa comunión íntima con su padre y oraba tanto más nosotros necesitamos apartarnos y aunque estés cansado yo le dije cuando yo me di cuenta de esto yo le dije señor aunque esté cansada antes de irme a la cama y me voy a arrodillar y a veces a veces ocurre Yilka que a veces eso lo hemos hecho lo hemos experimentado y nuestra mente porque nuestra mente es muy cuadriculada tenemos que aprender muchas cosas actitudes y reprender otras cosas porque a veces hemos hecho eso y decimos yo ya estoy buscando de Dios entonces crees que inmediatamente ¡zas! tiene que venir la respuesta a tu vida de todo lo que tú necesitas y a veces no pasa eso tú estás buscando de Dios pero tus problemas siguen estando ahí y es ahí donde muchas veces tenemos que parar no desanimarnos seguir adelante y seguir buscando y ahora esto lo voy a ver porque no quiero equivocarme porque esto ya es como la conclusión de todo lo que Dios ha puesto en mi corazón y todo lo que yo he vivido y esta es la conclusión decir que Dios nos ha creado para que tú y yo tengamos comunión íntima con Él ¿verdad? y entonces ¿qué es lo que debemos hacer? debemos cuando hagamos los campos ¿qué tenemos que hacer? sembrar para cosechar debemos invertir antes de tener de recibir la ganancia en otras palabras tenemos que perder para ganar y debemos dar tiempo antes de que podamos experimentar intimidad con Dios y lo voy a volver a repetir debemos dar tiempo antes de que podamos experimentar intimidad con Dios debemos quitarnos eso que esta generación tiene el microondas metemos una cosa y ya está no nos damos cuenta que lo llevamos a todo no al filete que lo metemos y ya comemos porque no tenemos tiempo para más lo llevamos también para lo espiritual busquemos a Dios porque en el momento que menos te lo imaginas en ese momento en el momento que tú no llevas ni media hora que tú acabas de ponerte de rodillas en ese momento el Señor dice ahora ahora te voy a llenar de mi presencia y cuando nos llenamos de esa presencia no somos los mismos vamos al trabajo y vamos con otras cosas te fastidiarán tus compañeros te fastidiarán el que esté ahí pero a ti no te va no te influye de la manera que no te influye ¿por qué? porque la presencia de Dios nos llena y como estás llena de la presencia de Dios ya está le dice Señor bendícelo y que un día te pueda conocer y si me puedes dar la oportunidad de hablarle lo haré eso es lo que cambia eso es lo que cambia y Dios además de ser un Dios real que eso lo aprendí siempre de Elvira que Dios es real pues además es un Dios verdadero es un Dios sobrenatural y de verdad deciros que el martes a las 2 de la mañana cuando el Señor me despertó y me puso intimidad con Dios ya está y volví a quedarme dormida para mí son experiencias que se quedan aquí experiencias que me hacen decir Señor sigo adelante porque tú eres un Dios sobrenatural eres un Dios que me amas tanto que entregaste lo más precioso y que fue a Jesús a tu Hijo y que me dejaste al Espíritu Santo porque yo por muchos años veía a la gente y yo siempre me espiritualmente me menospreciaba me creía que era muy inferior y muchas veces hay un versículo que decía y yo se lo decía siempre al Señor aun por torpe que sea tú me enseñarás tú me enseñarás y por muchos años yo lo leía tú me enseñarás y eso es lo que el Señor hace enseñarnos cada día gracias al Espíritu al Espíritu Santo el maravilloso Espíritu Santo que sin su presencia no somos nada así que esta palabra es como una palabra de ánimo una palabra de aliento una palabra de busca de Dios busca su presencia porque es lo que va a hacer la diferencia en tu vida primero y cuando nosotros somos transformados por la palabra los demás también van a ser transformados y estoy contenta agradecida le decía a mis hijos estoy contenta por la pastora que Dios me ha puesto porque yo decía yo lo que quería escuchar el martes era aluciné que me tocara bien el brazo y me dijera Mar tú tranquila ya le voy a decir a Ricardo que llame Antonio que llame Alejandro y que ellos compartan pero no lo hizo ella se veía cuando se lo conté cuando se lo conté a Ricardo no lo hizo ¿por qué? porque lo que Dios quiere es que tú y yo crezcamos y si él nos ha dado dones es para que los pongamos en acción así que que el Señor os bendiga como dice la hermana el Señor nos va a matar amén